He ganado un poco, he ganado solamente de tener la libertad que tenía en mi tierra. Es Pascual, el pastor de Jumilla en Murcia, que ha conseguido que en las tierras que tiene sus ovejas no se construya un centro turístico. Hemos hablado con él y nos cuenta que han sido muchos sufrimientos y 10 años de batallas en los tribunales. El ayuntamiento quería expropiarle para poner en marcha 15.000 viviendas y dos campos de golf. Han sido 10 años de lucha y finalmente la justicia le ha dado la razón a Pascual, un pastor de Jumilla en Murcia, que ha conseguido paralizar la construcción de un macro proyecto urbanístico. 15.000 viviendas y dos campos de golf iban a levantarse en los terrenos de los que vive Pascual, donde pastan sus ovejas. Llegaron a ofrecerle mucho dinero a cambio, pero Pascual no sucumbió. Estas pequeñas, el hombre que las pastorea, le han ganado la batalla al cemento. Pascual Carrión lleva 10 años guerreando los tribunales para evitar que se construya un risor residencial que ahogaría sus tierras. Esto es mi vida, es mi, yo qué sé, necesito un terresto, como es lógico, además yo creo que no le molesta a nadie con un terresto. Pero su pequeño terreno y sus rebaños sí le molestaban a una promotora que tenía previsto construir en Jumilla una urbanización con dos campos de golf y más de 15.000 viviendas. Eran los tiempos dulces del ladrillo, no importaba que el agua escaseara en una zona abrasada por el sol y tampoco se reparaba en gastos para comprar voluntades. Bueno, la cultura sí, me había ofrecido una cantidad buena de dinero, me había ofrecido alrededor de 800.000.000 pesetas. Pascual fue la oveja negra y no sucumbió a las tentaciones del boom inmobiliario. Después de años de liticios, los tribunales le dan la razón, pero el premio relativo... He ganado muy poco, he ganado solamente de tener la libertad que tenía antes de mis tierras. Por el camino ha perdido unos 30.000 euros en pleitos y algo más importante ahora que roza los 60 años. Y al año justo, o casi antes de empezar con la línea, tuve la búlcera. Y en el 2005, a los dos años, he operado el corazón. Tampoco ha salido bien parada la urbanización. Hoy un esqueleto de ladrillo en medio de un inmenso secarral. El ayuntamiento siempre ha estado de parte de la constructora hasta que estuvo el otro alcalde. Ahora cuando he comido alcalde la cosa pasa que ha cambiado, ¿no? No es lo mismo. Y tanto ha cambiado que la promotora recién salida de un concurso de acreedores piensa resucitar el proyecto. Pero ahora con apenas 1.500 viviendas y un pequeño campo de golf que en ningún caso dicen tocar a las tierras de Pascual. Hoy hemos conocido también una historia de un pastor. Un pastor de Jumilla en Murcia. Y se ha convertido en una especie de héroe de esta localidad. Ocho años de lucha le han valido para salvar sus tierras y a sus ovejas de la voracidad del ladrillo. De los campos de golf y de las macro urbanizaciones de lujo. Eso que en España hace nada se lo comía todo. Es la historia de David contra Goliat. En este caso, Pascual. Las tierras que Pascual ha defendido con uñas y dientes. Mis tierras no las tengo aquí para venderlas. Toda mi vida es mi... yo qué sé. Necesito tener esto. Como es lógico, además yo creo que no le molesta a nadie con tener esto. Esto por aquí, por esta zona... A una constructora sí le molestaba. Quería construir en ellas una urbanización con más de 15.000 viviendas y un campo de golf. Por ello querían expropiárselas. Y llegaron a ofrecerle mucho dinero. Me había ofreciado una cantidad buena de dinero. Me había ofreciado alrededor de 800.000 pesos de... Pascual rechazó la oferta y les denunció. Le daba igual el dinero que le dieran por sus tierras. En la que pastan sus 300 ovejas y cabras. De las que lleva cuidando toda la vida. Pero defender lo suyo no le ha resultado fácil. Ha tenido que invertir mucho dinero en pleitos. Digamos que entre lo que debe gastar la línea y el otro, pues sí, he arrimado 30.000 euros a lo mejor. Y además de dinero, la lucha también le ha costado la salud. Entre otras cosas, una úlcera y una operación de corazón. Yo no he estado ingresado nunca, ni me ha pasado nada. Y al año justo, o casi antes de empezar con la línea, tuve la úlcera. Y en el 2005, a los dos años, he operado el corazón. Todo esto es lo que me ha ido dejando. Toda la tela de manera esta que tenía aquí. Eso es, asegura lo que más le duele. Pero a pesar de ello, siguió peleando. Y no solo contra la constructora, sino también contra el ayuntamiento de Jumilla. El ayuntamiento siempre ha estado de parte de la constructora. Hasta que estuvo el otro alcalde. Ahora cuando comió al alcalde, la cosa pasa que ha cambiado, ¿no? Ahora el alcalde le apoya, igual que lo hizo el Tribunal Supremo dándole la razón. La razón me la han dado fundamentalmente porque no tenían agua. Pascual ha vencido al golead del ladrillo. Y los esqueletos vacíos que quedan de lo que iba a ser esa mega urbanización fuera de sus terrenos, en parte son para él una especie de trofeo. Lo siento como una victoria. Lo que ocurre es que vamos a ver, yo finalmente de todo esto, si lo resumo, he ganado muy poco. He ganado solamente de tener la libertad que tenía ante mis tierras. Como él dice, esto es solo una pequeña batalla vencida. Ahora tiene otra pendiente, que le retiren los seis postes de luz que una multinacional eléctrica levantó en sus tierras sin su permiso. Y en esta ocasión, el pastor está dispuesto a llegar hasta el tribunal de Estrasburgo, si es necesario. Pues en Jumilla estamos en directo. Ahí está nuestro compañero Carlos Bonastre. Y Carlos, creo que bien acompañado, de Pascual, del héroe local. Exacto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en su finca, en los terrenos afectados por ese macroproyecto y concretamente en los terrenos donde se iba a levantar uno de los dos campos de golf. Por aquí es donde Pascual saca a pastar a sus 300 ovejas y cabras, que ahora mismo se nos han escapado un poco. Ha sido difícil controlarlas aquí cerca de nosotros, pero lo lleva haciendo desde hace más de 50 años. Y desde hace una semana lo puede hacer un poco más tranquilo, porque este humilde pastor, este David, ha conseguido vencer a su particular golead. Como decíamos, una constructora y un ayuntamiento que querían expropiarle hasta 30 hectáreas de sus terrenos. Le ha costado la salud, le ha costado el dinero, Pascual, pero por fin puede celebrar una pequeña victoria, ¿no? Exactamente, sí. Al final de todo me ha costado mucho entre la salud y el dinero, pero bueno, hoy podemos decir que contemos victoria. El plato desde aquí, desde Madrid, enhorabuena por esa victoria judicial. ¿Qué le ha costado más? ¿Dinero, que son más de 30.000 euros, o salud? ¿Qué es lo que más se ha llevado esta causa? Creo que lo que más vale es la salud. El dinero, como dice que es lo de menos, la salud es lo que más vale, por supuesto. Aunque el dinero tiene su valor, no cabe duda, pero la salud es todo. No sé, supongo que las ovejas dan para vivir, pero 30.000 euros le ha costado a usted todo este proceso, 8 años de lucha. ¿Cómo ha ido pagando eso? Sí, por supuesto que sí. Todavía debo, todavía debo, ya que lo hubiera pagado todo. Todavía está por pagar mucho de él, sí. O sea, que ha tenido que ir pidiendo préstamos y pidiendo favores para poder recurrir a instancias judiciales. Bueno, si venís a Jumille y preguntáis por Pascual Carrión Guardiola en los bancos, seguro que me conocen todos, por las trampas que tengo, no es por otra cosa. Entrampado para defender sus tierras, ya lo veo. ¿Recibió usted presiones para vender sus tierras, para vender esas hectáreas con sus ovejas? No, nada. Yo presiones por parte de la promotora, para nada. Al ayuntamiento, el único que sí, fue poco a poco, hasta que llegó el momento, que se expropiaba. Parte del ayuntamiento, en ese modo, sí estaba presionado, digamos, porque expropiaba. Me echaban de aquí. O sea, el alcalde tenía claro que es ahí donde quería construir ese macro campo de golf, esa macro urbanización de lujo. Estaba obsesionado con sus tierras y peleó por ellas. Exacto. Así mismo fue. Sí, sí. O sea, esta batalla la ha hecho usted contra el ayuntamiento de su pueblo. Claro. No, no, no. Vamos a ver. Si la promotora aquí, que yo sepa, no ha ido contra mí. Aquí eso todo ha sido contra el ayuntamiento, que era el que me expropiaba y el que, digamos, me espabulaba de aquí. ¿Qué le dicen sus vecinos? ¿Eh? ¿Qué le dicen sus vecinos ahora que usted ha ganado? Ah. Bueno, mis vecinos me han dicho de todo. Me han dado la buena, eran otros que tenía que haber vendido, de todo me han dicho. Eso sí, desde el principio. ¿Y se planteó usted vender en algún momento, cuando la presión era mucha, cuando las cargas que tenía eran muchas, cuando los préstamos de los bancos se le iban acumulando? ¿Se planteó usted vender esas tierras y olvidarse de todo? No, 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 no. No. Plantearme vender, no. No porque si no lo hubiera vendido, eso está claro. Porque tu oportunidad para haber vendido. Pero no, no. Nunca jamás me he planteado vender las tierras. ¿Qué hubiera hecho con sus ovejas? ¿Qué hubiera hecho con las ovejas? ¿Qué? Pues si me hubieran expropiado. Sí. Pues me hubiera tenido que ir de aquí, eso está claro. Me hubiera dado jumillas, por supuesto. Hemos visto en las imágenes también que ha grabado nuestro compañero Carlos, que algunas de las obras de esa macrourbanización ya habían empezado. Que es que en el linde de su tierra ya hay algunos chalets construidos, e incluso en su propia tierra también hay postes de electricidad ya construidos. O sea que su batalla, no sé yo, se ha acabado. Pascual. No, no, que va. No, no. Ni mucho menos. Mi batalla todavía está por vencer. Ahora parece ser que la organización sí está calmado, pero lo de la línea aquí lo tengo. Se puede apreciar perfectamente todos los apoyos que están en mis tierras, que hay cinco en total. Y bueno, estos apoyos están como consecuencia de haber respetado la finca de mis vecinos, que anteriormente estaba afectada por dos proyectos y una modificación para respetar la finca y afectar el concluyente de la mía. ¿Usted cree que a partir de ahora le van a dejar en paz con sus tierras? Bueno, en paz con mis tierras espero que sí, por parte de la promotora y del ayuntamiento. Con lo de la línea no, con la línea aquí la tengo. Bueno. Pues le deseo suerte en esta batalla judicial que empieza ahora otra vez con las líneas, pero enhorabuena, porque de momento conservo usted su tierra y sus ovejas, que no es poco. Enhorabuena de verdad, Pascual. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo lo que se ha gastado este hombre para mantener sus tierras, sus ovejas, su forma de vida, lo que es suyo. Pero Manuel Marlaska, con el tasazo del ministro Gallardón, ¿qué se habría gastado? ¿Podría haber recurrido? Tengo que decir una cosa, tiene que estar contento de haberse gastado nada más que 30.000 euros. Porque vamos a ver lo que se habría gastado si hubiese puesto todos esos recursos ahora, con el tasazo en marcha. Primero él recurre con todas esas líneas de alta tensión, que asegura que siguen, y es verdad que siguen en su finca, pues le habría costado de momento 350 euros. Pero es que después tuvo que recurrir ante esa macro urbanización, otra vez ante el Tribunal Superior de Murcia, otros 350. La justicia no le dio la razón, así que puso un recurso de súplica ante el mismo tribunal. 800 euros le habría costado. La justicia tampoco le dio la razón, dio la razón al Ayuntamiento. Y tendría que haber ido hasta el Supremo. Ya son 1.200 euros el recurso de casación ante el Supremo. Pero es que después el propio Supremo echó para atrás todo el procedimiento y empezó de nuevo. Y empezó otra vez con otro recurso contencioso. En total, vamos a ver cuánto se habría gastado, son más de 3.000 euros, 3.050 euros, solo en tasas. Informes técnicos aparte, abogados aparte. Esto es solo en las nuevas tasas de la justicia, ¿no? Esto es lo que habría gastado alguien que hubiese hecho el recorrido que ha hecho Pascual. Bueno, importante el tasado judicial. A cualquiera se le quitan las ganas de meterse en estos procesos. José Luis Roch, muy buenas tardes. Buenas tardes, mamá. Elisabeni, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Apez Arena? Muy buenas tardes. Este es un caso particular. El de un hombre empeñado en que no le quiten sus tierras, que no le quiten sus ovejas. ¿Os imagináis a cualquier otra persona metida en este lío, con cargas en los bancos, con hipotecas y encima pagando 3.000 euros de más? No, no me lo imagino sobre todo y me admira ver a alguien que hace algo no pensando en el dinero. Es decir, porque normalmente todo el mundo, desde que nos levantamos, estamos haciendo las cosas pensando en los beneficios económicos que vamos a sacar de ello. Y este señor, por otros intereses más, dijéramos, más humanos, ha renunciado a 800 millones de pesetas, ha dicho él antes. Es que él no sabe hacer otra cosa, ¿no? Y es eso, pero con ese dinero podría vivir en Acapulco y tumbarse todo. Pero no es eso lo que le llena. Evidentemente su vida es esa. Y no quería que por el dinero perder su felicidad, que será dura, porque ser pastor no es nada... No, no, es un trabajo duro. Es un trabajo duro. Pero otra de las cosas que me ha impresionado de lo que nos ha contado es su lucha contra el alcalde, ¿no? Porque uno parece que puede luchar contra la constructora, pero contra el alcalde de su pueblo ya resulta un poco más duro. Pero es una buena metáfora de la justicia y de lo que Gallardón intenta cegar. Porque las tasas de Gallardón intentan, digamos, hacer que la gente se disuada de hacer este tipo de cosas. ¿Para qué? Porque pretenden que haya menos pleitos y para desatascar los juzgados no les ha ocurrido nada mejor que que la gente no pueda solicitar justicia cuando cree que tiene derecho. Y esto es un buen ejemplo, porque precisamente que la persona en apariencia más débil pueda llegar hasta la última instancia para defender sus derechos, esa es la grandeza del Estado de Derecho. Y entonces pretender acabar con eso es muy fuerte, me parece una bonita metáfora. Y de otra cosa también, y es que si solo una persona que cree en la justicia y que cree en sus derechos es capaz de conseguir esto, ¿qué no conseguiría la gente si se uniera para seguir defendiendo sus derechos? A pesar, Ena. Me encanta ver a este señor peleando por sus tierras y una vez más se cumple que no es verdad que el grande se come el chico. Ahí detrás tiene que ver un buen abogado, por cierto, un abogado muy empeñado. Y viendo el tasazo de Gallardón parece que se cumple el principio pleitos tengas y los ganes, porque a este precio, los precios aunque los ganes pierde siempre. No, no, auténtico dineral el que nos acaba de enseñar Manuel Marlaska, que ocurriría si todo eso lo tuviera que hacer ahora este pastor. Más de 3.000 euros... 3.050 euros. Solo en tasas judiciales. Solo en tasas judiciales. Además de los 30.000 que lleva a gastar. Esos 30.000, vamos a matizar los 30.000, son en parte de los informes técnicos que él ha tenido que encargar, su defensa ha tenido que encargar. Él ha ganado por el abastecimiento del agua, no ha ganado las tierras por otra razón, sino porque sus ovejas no tenían agua para beber si le expropiaban la parte de los terrenos. No sé si él ha ganado por ahí, pero los informes técnicos, lo que está contando Manuel, 30.000 euros. Importante.